Pues ya andamos aquí en los casinos de Lake Charles Aquí andamos en esta, mira, en el Golden Nugget Ya me traje la comadre que quería jugar Que porque ella tiene mucha suerte Vamos a ver, ahí va la comadre ya bien adelantada, mira Comadre Comadre ¿Ya va lista a jugar o qué? Sí, aquí vamos al Golden Nugget a ver qué tal Ahí estamos y ahorita vamos a ver qué onda Aquí andamos en Lake Charles Ando con la comadre Y aquí andamos Está bien lleno Kira, mira Ahorita vamos a ver Sí, ahí está el parqueadero Aquí vamos a entrar, ahí es la entrada Ahí va la comadre bien entrada Lista para jugar Pero aquí estamos Ahí vamos Rosa Lista